Nosotros hicimos un proyecto apícola, trajimos acá 260 núcleos que es para hacer fecundación y bueno ahora estamos a futuro esperando traer todo lo que es la parte de criadero. Nosotros para las 6, 6 y media ya estamos sentados acá tomando mate con mi marido. Esperamos que haya mayor temperatura, nos ponemos los buzos y nos vamos al campo a trabajar. Ya sea o a enjaular reina o a hacer rotación de cría para hacer celdas o armar núcleos o ahora se viene la cosecha de la miel. Así que trabajamos y volvemos a la tardecita. Yo soy media de soñar, de volar más que soñar y decía que lindo que va a ser dentro de unos años poder ver un centro de salud que sea de acá en la comuna o una escuela secundaria. Estamos aquí en el predio que la escuela agrotécnica número 51, gobernador Maciá, posee en esta colonia productiva denominada colonia productiva Guardamonte. Con el acceso a este campo nosotros, nuestro objetivo es darle mayor dimensiones productivas principalmente al tambo como para que los alumnos puedan trabajar sobre un sistema productivo más acorde a la realidad de la zona. Si la escuela puede ser un agente de cambio, un agente innovador para la colonia, también lo estamos tratando de concretar. ¡Gracias!